EH Bildu, desde luego, lo que estamos es satisfechas de que finalmente el ayuntamiento haya decidido rectificar, de que haya entrado en razón y haya dado un paso adelante en la construcción de la cancha Churi, donde la mayoría, tanto política como social, creemos que está a favor de la construcción de la misma. Al final ha optado por la solución que nuestro grupo presentó en el pleno del último mes de febrero y que creíamos que era la solución más lógica y clara, modificar el plan, modificar el proyecto y poder integrarlo de la manera que menos impacto generara en el Parque de la Encarnación. Por lo tanto, nosotras estamos contentas de que se haya llegado realmente a esta situación y que vayamos a avanzar y esperamos que cuanto antes tengamos una fecha de inicio de construcción de la cancha.